Hola, mucho gusto, soy Javier Andrés Araque, soy funcionario de una empresa que se llama Coca-Cola Fensa, mi cargo es jefe de distribución. Actualmente estoy cursando la maestría de derechos y precios, soy parte de la tercera cohorte. Estoy feliz, contento, esto me ha permitido complementar todo lo aprendizaje que tenía en la compañía y recibir nueva información y poderle practicar mi cargo. Estoy feliz con esta maestría y aprovecho una vez para presentar a la universidad por los 20 años de la Facultad de Administración, los cuales sé que han sido muy duros, pero que como tal han tenido un muy buen proceso y tienen una proyección muy importante. Gracias y felicitaciones y feliz contento. Hola, yo soy Diana Carreño, soy psicóloga, egresada de esta universidad y también soy docente de cátedra de esta universidad. Este semestre además tengo la oportunidad de estar en la tercera cohorte de la maestría en Administración de Empresas. Ha sido una experiencia completamente retadora y de crecimiento para mí, siento que le aporta un perfil profesional muy interesante a mi carrera y también es algo de lo que estoy sacando muchísimo aprendizaje y muchísimo provecho. Realmente que los invito para que conozcan los programas académicos de la universidad y además de eso, pues quiero aprovechar este espacio para celebrar los 20 años de la Facultad de Administración de Empresas. Felicitaciones, vamos por muchísimos días. Mi nombre es César Camilo Hernández, soy ingeniero industrial de la Universidad Pontificia Bolívar Triana, muy orgullosamente egresado. Hola, soy director de planeación de la empresa Servicios Públicos de Santander. Estoy cursando actualmente la segunda cohorte de la maestría en Administración de Empresas, una maestría que me va a ayudar no solamente en el crecimiento profesional y académico, sino también en el personal, porque ahorita tenemos que ser todos los profesionales competitivos en los nuevos retos que nos generan el entorno. Quiero felicitar a la Facultad de Administración de Empresas en sus 20 años. Hola, mi nombre es Edgar Rizales, soy director de negocios internacionales de la empresa Startex. Nosotros hacemos confecciones y pues la maestría ha suministrado un insumo bien importante en el proceso de internacionalización de nuestra compañía. Hemos logrado poder obtener todas las habilidades necesarias para lograr la internacionalización de nuestros productos y es así como hoy en día hemos logrado aplicar los conceptos de la gerencia que apropiamos en nuestra maestría. Aprovecho la oportunidad para poder felicitar al programa en sus 20 años de existencia. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Miguel Escobar, docente de la maestría en Administración de Empresas y quiero felicitar a la Facultad por sus 20 años. Gracias por ver el video.